¿Recuerdas el día de tu bautizo? ¿No? ¿Cómo que no? Porque muchos de nosotros nos bautizaron de niños, ¿verdad? Pero tal vez hemos visto los bautizos de otras personas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros aislados, de otros negros de la comunidad. ¿Verdad? Tenemos un símbolo bien importante en los bautizos. Y es el símbolo de este sirio pascual, el cual encendemos en la vigilia pascual, en la pascual. ¿Y es un símbolo de qué? De la luz de Cristo. Y en el bautizo tenemos cuatro símbolos en el bautizo. Tenemos el agua, siempre bautizamos con agua. Tenemos santos óleos, siempre juntimos a la persona. Tenemos el vestido blanco, un símbolo de la pureza, de la inocencia. Pero el cuarto símbolo, ¿cuál es? La vela. ¿Verdad? Siempre tenemos una vela, siempre encendemos la vela del sirio pascual como nuestro deseo de compartir la luz de Cristo con nuestro hijo, ahijado, con nuestro nieto, con el niño o la niña, ¿verdad? Y ahora, el niño o la niña tiene la luz de Cristo. Está iluminado por Cristo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de la luz. ¿Y de cómo es que tengo que dejar brillar la luz en este mundo que algunas veces está un poco oscuro? ¿Me explico? Tenemos una opción. Podemos dejar brillar la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra estructura y en el trabajo en nuestras escuelas o la podemos esconder. ¿Me explico? Tal vez nos preguntan en un grupo de mujeres, en el trabajo o en la escuela, ¿eres tú católico, católica? ¿Vas para la iglesia? ¡Uy! ¿Dejamos brillar la luz en este momento? ¿O estamos más tímidos? Ay, yo no, no tanto. ¿Católico yo? ¡Luz! También, Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, también tengo que hacer sal. ¿Qué? Todos usamos la sal en la comida, ¿verdad? ¿La comida sabe de una manera? Está bien. ¿Ponemos sal? ¡Uy! Sabe mejor. Sabe rico. ¿Qué quiere decir eso de cuando Jesús le dice a las personas, hay que ser la sal de la tierra? ¿De la misma manera en que la sal mejora la comida? ¡Uy! Tenemos que mejorar nuestro mundo. ¿Me explico? ¿Cómo es que tú estás mejorando tu familia, tu lugar de trabajo, tu escuela, tu comunidad, tu iglesia? Qué bonito, ¿verdad? Pensar en eso de cómo estamos mejorando a nuestra familia, la comida, tanto como la sal, lo hace con la comida. Sal y luz. En la primera lectura de hoy, el proyecto de Isaías nos da algunas ideas de cómo es que podemos hacer sal y luz. Él dice que nosotros traemos en este mundo la luz cuando nosotros le damos a comer al pobre, o la persona sin comida. Cuando le damos algo de ropa al desnudo, cuando visitamos a los oprimidos y los enfermos, ¡ay! Esto es lo que significa ser una luz en este mundo. Amén. Y hermanas, hermanos, parece que tenemos una tarea hoy. Que las Escrituras de hoy nos presentan una tarea. De salir de aquí, alimentados por esa palabra y por esta Eucaristía, para ser en este mundo una luz. Y para ser en este mundo como la sal. Mejorando al mundo de la misma manera que la sal mejora a la comida. ¿Cómo les parece como un reto? Que seamos sal y luz en este mundo. Hermanos, hermanos,